Hola, me llamo Hugo y os voy a contar por qué la tienda de campaña Quechua Fresh & Black es ideal para vuestras salidas en verano. En primer lugar, sus abreaciones, puertas mosquiteras y tejido fresh la hacen óptima para reducir el calor y poder dormir bien las calurosas noches de verano. Además, el tejido black exterior patentado nos ofrece un 99% de oscuridad incluso durante el día. Por último, es fácil de montar gracias a su estructura con autosujeción que nos permite una instalación simple con varillas. Estas son las razones por las que esta tienda de campaña es la mejor opción para tus acampadas en verano. Si tenéis cualquier duda o queréis más información podéis entrar en The Caldón Comunidad y contactarme directamente. ¡Hasta pronto, deportistas!